hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo como ya lo vieron hoy voy a estar dibujando a cristiano ronaldo si ya nos tocaba dibujar un futbolista así que espero que lo disfruten mucho entonces vamos con el vídeo primero comenzaremos dibujando los ojos para esto usaremos solamente los colores café y negro entonces vamos dándole forma con el color rosa vamos pintando parte de la cara para ir delimitando el rostro para pintar el rostro usaré los colores rosa rojo naranja y café los colores claros usaremos el color rosa y el color rojo usaremos para el intermedio y el café para el color para las hacer las sombras más pronunciadas del rostro el martes juega el real madrid frente al parís y al menos y cristiano ronaldo para que la cara por el equipo entonces no sabemos exactamente cómo les va porque sin neymar que se ha lesionado recientemente el equipo puede estar al 100% entonces es una muy y lleva una muy buena ventaja te recuerdo que puedes seguirme en cada una de mis redes sociales para que estemos más en contacto y puedas darme tus opiniones y sugerencias me puedes encontrar en cada una de ellas como a todos francisco ramos o también puedes encontrar los enlaces en la descripción de este vídeo realizar este dibujo me tomó me tomó unas cinco horas dibujando puedo decir que la clave en cada dibujo son los detalles a más detalles mucho mejor el dibujo para este dibujo estoy usando lápices de color marca faber casting son lápices de color escolares me recomendaron usar lápices de color marca prisma color pero primero antes de comprarla decidí dibujar primero a modo de prueba a modo de prueba con los lápices de color de faber casting porque si me resulta dibujaré con estos lápices y podría dibujar con prisma color este es el jugador más pedido después de Messi y Neymar así que se los dedico con mucho cariño a todos los amantes del fútbol y principalmente a todos mis amigos seguidores del Real Madrid como ven lo voy a hacer recibiendo su trofeo del mundial de clubes ya que el pasado año 2017 fue uno de los mejores que llevan su segundo trofeo consecutivo de la Champions con la ayuda de los marcadores haremos resaltar el mucho mejor los detalles de la Copa porque con los colores no salen tan igual como los marcadores 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 no salen tan igual que la y y y y Y ya tenemos a Cristiano terminado Y bueno amigos Esto ha sido todo Espero que te haya gustado este dibujo Suscríbete si no estás Soy Alfredo Francisco Ramos Y nos vemos en la próxima